Ante los entes administrativos de la Alcaldía de San Gil, fue presentada una propuesta para adecuar terrenos que servirán de escombrera de residuos de construcción. Uno de los asesores del proyecto dice que desde hace varios años y por solicitud de la CAS, la ciudad de San Gil debe contar con un sitio adecuado para el depósito de los escombros de construcción. Según el asesor, desde hace un año hay la idea de adecuar un terreno en el área rural de San Gil. Por ahora ya se han surtido algunos trámites. Presentamos el anteproyecto a la corporación y hace un par de meses logramos que la corporación a través de acto administrativo le diera viabilidad al predio el cascajal, ubicado en el cucharo como le decía, para que sea utilizado como escombrera municipal, lógicamente a nivel privado. De acuerdo a los criterios del asesor, el ente ambiental dio viabilidad al proyecto, teniendo en cuenta aspectos básicos exigidos por la normatividad respectiva. Las adecuaciones necesarias en vías de acceso y construcción de cárcavas. La corporación ya hizo las respectivas visitas al lote y encontró que era viable para que fuese manejado como escombrera municipal. Es un lote, lógicamente, que lo primero que tuvimos que hacer fue sacarle un uso del suelo de acuerdo al plan básico de ordenamiento territorial. Es un suelo avalado por el plan básico, avalado a nivel ambiental. El asesor insiste en que a la escombrera solo se permitirá recibir escombros de construcción. Hay que ser claros que lo que se puede manejar en este sitio es escombros que sus significados son residuos de construcción o demolición. A este sitio nunca va a poder llegar un residuo orgánico o un residuo considerado como lo que de una mal forma llamamos basuras. Por su parte, Planeación Municipal dice conocer el proyecto e indica que hay que esperar la evaluación que le dé el Ejecutivo, previas consultas e inversiones. Hago saber que el municipio tiene que verificar que ninguno de los predios del municipio son actos para que se pueda desarrollar esta actividad. Entonces es por eso que el documento se presentó a estudio, primero se verifica y si se determina que es el sitio ideal, pues se entrará a un acuerdo con esta persona, el propietario de este suelo. El predio para la escombrera tiene cuatro hectáreas. En una primera fase se adecuaría una cárcava cuya capacidad es de 5.800 metros cúbicos. Las dos restantes cárcavas se adecuarán una vez se llene la anterior. La vida útil del lugar está prevista para 11 años, explicó Bautista Garcés.